Con un poder implacable y unos nervios de acero Así fue catalogado cuando a Manuel aprendieron Por ser hombre de alto rango se lo llevaron los güeros Aunque se encuentra encerrado, él sigue estando vigente Porque no se le ha olvidado, sigue teniendo su gente Su lugar sigue esperando para cuando usted regrese Hombre de carácter fuerte, con mirada penetrante Unas para los negocios, admiración de los grandes Logro hacer mucho dinero y sin hacer tanto alarde Cien por ciento michoacano, él es Manuel Fernández Ya le seguían los pasos y le aventaron las leyes No pudo escaparse el hombre, era demasiada gente En un hotel conocido en la capital sinaloense Las leyes americanas lo pidieron de inmediato Tenía orden de aprehensión por una corte en Chicago Lo acusan de traficante y malbruncas le achacaron Pa' que nos hacemos tontos, si saben en qué trabajo No le demos tantas vueltas, que no me gusta el relajo Mejor paguemos la deuda y así quedamos a mano Así dijo el animal, cualquier rato nos miramos ¡Gracias! ¡Gracias!